Y los premios de People's Choice Awards, también. Muchas gracias. Nunca he ganado algo así antes. Tu voz colectiva importa. Nunca olvides. Gracias. ¡Gracias! Ellos ya han sido premiados por el Poder Pop. Y este año, los nominados competirán en 40 categorías para probar que el público los prefiere. ¿Quiénes recibirán el premio? ¡Gracias! ¡Gracias! Desde profundo, profundo en mi corazón, cualquier cosa es posible. Descúbrelo en los People's Choice Awards. Alfombra y premiación en vivo. Este martes a las 6 de la tarde. Solo por E!